¿Qué onda cracks? Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas amigos, máquinas pinball Esta vez nos estamos aventando puras apuestas por 7 en la máquina de 5, 6, 7 bolas Máquina azulita papá, nos acaba de dar la 3 y la 9 así que vamos a darle amigos Vamos a ver que sale y con que empezamos, ojalá hay con algo chido Uy empezamos con una Alemania y una Argentina amigos, y con unas lucecitas papá Ojalá hay que cayera una de esas amigos, ahí estaba Uy ahí estaban los argentinos amigos No mames se fue hasta el 12, bueno si nos sirve un poquito amigos, aunque cayó entre el medio de las que estaban prendidas Ya ni modos amigos A la bestia, oh ya nos pasó a dar en la torre amigos Así que vámonos con otro jueguito amigos, la neta como que no me la quiero arriesgar Vámonos, vámonos chiquita Con la 7, vamos a darle amigos Oh se pasó de riata amigos, la neta, las cosas como son Uy, 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 no ha sanado carna Sale la 3 a huevo Dos argentinos amigos A la bestia, ese estaba bueno carna Perro 14, no pasa que chiquita O sea la neta no hace paro Ahora es el 9 Y ya valió madres porque vamos por los gringos Uy, si entra la 9 amigos podemos ir todavía por la Argentina Aseguramos gringos No, está cabrón esta amigos Perro 8, nos vino a fregar todos los juegos amigos Creo que era la única que nos daba en la madre Y fue la primerita que se apuntó Así que vámonos con otro juego Nos acaba de dar nada más la 15 Un saludo a Cristian Ramírez, Arturo Mayoral Al Alberto Galicia, Sebastián Nieto y Gordito Carlos Un saludo a todos ellos amigos Un saludo de su compadictos a puros cracks Bambi, nos vuelve a repetir las banderotas Ahí estaba la 16, no te pases de lanza Que la bronca es que si estaba bueno amigos Estaba bueno Que caía de bueno El bonus Y vamos a ver cual cae amigos Si la compramos No, la neta no Vámonos con otro juego más La 12 nada más amigos Así que vamos a darle Por andar de aceleradotes amigos Ya valió madre Un México más y si Va La neta si me voy a arriesgar amigos Es la 11 y es a 12 Ojalá y la prenda amigos No manches no Era el 12 Ahí si te la creo Ahí está el 11 No te pases de lanza Siento que si la quiere jalar a la 11 amigos Pero Nos puede hacer una mal tercia Y se fue directito para acá amigos Que la hubiera dejado bajar Y se metía amigos Vámonos con otro juego más Sale con la 3 Me basta y sobra El bonus está en 9100 amigos 9100 Ahí para que se den una ligera idea amigos De como está de peligroso este bonus Venga A ver Vamos a ver Vamos a esperar a ver Que nos da amigos Un Brasil y una Argentina Oye ese 2 Que onda Me di cuenta Que se salieron 2 amigos Al mismo tiempo Oh Está bien feísimo esto A buena hora Vienen a caer amigos Y no Ya valió gorro esto Vámonos con otro más La 13 papá Solita nada más Así la neta No me late ¿Qué le hacemos amigos? Así es esto Uy la 8 Por acelerados Vamos por ese 12 amigos Ahí hay 3 méxicos amigos La neta Siempre me gusta arriesgarle Cuando son méxicos Es la 12 y la 7 Están cabronas Pero vamos a ver Ahí está el 7 amigos Nos los deja la 12 Ahí está cañón Vamos a ver amigos Sabe que puro cracks Es el que se avienta Puros juegos chingones Amigos No Ya se la aventó Hasta la 5 No mames Hija de la madre Si me dejó calientito Amigos Vámonos por el último juego Por 7 amigos Y después le voy a empezar A echar por 10 De una vez Esto se encorta Amigos Ya me dejó calientito Con ese méxico Tengo muchas ganas De poder salir del méxico A esta máquina Amigos La neta Las cosas como son Así que hay que ver Hay que ver que onda Un Turquía y se asoma Querido Y el 12 Ese pinche 15 apenas La marcó amigos Si no sirve pero Imagínense amigos Vamos por las chulas Ahí está el 8 Ahí está el 10 Bueno mínimo Me la botaste para allá Ahí está el 5 No mames Se salió amigos Ustedes vieron No quiere entonces amigos No quiere Yo me voy a aferrar Ahí está el 8 No mames La botaste la 9 Es el 8 Ese bonus amigos Perro 7 No mames Ay 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 Ya me la puso bien complicada Amigos Venga Ahí está el 8 No te pases Iba derechito No ya se fue al 4 Ya se embarró Ya valió madre esto amigos Vamos a darnos un último Último Palón con Una apuesta por 10 amigos Y nos retiramos De una vez Tan bonitas Que se las estábamos aventando Estas de acá Que nos servían para el Turquía Y no se dejó amigos No se dejó A ver si nos avienta Unas gordas ahorita amigos Argentinas Miren Ah no manches Eran las dos Que nos faltaban Digo que Es mañosa esta madre amigos Ahí va por los Turquías amigos Me quiere calentar la cabeza Con esos Ahí está el 4 Carra Ay se salió del 8 Se salió del 8 amigos Mejor la neta me voy Y bueno amigos Ya los despido Nos vemos hasta el siguiente video